Y en 360 la información no se detiene. Hace pocos instantes el portal de noticias Rusa Today ha publicado lo siguiente. Estados Unidos anuncia sanciones contra petróleos de Venezuela, la principal industria de nuestro país. John Bolton, asesor de seguridad nacional del mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, ha enviado este lunes un mensaje anunciando la imposición de sanciones contra petróleos de Venezuela. Por su parte, el secretario del Tesoro, Steven Mundich, ha añadido que las sanciones contra PDVSA se acompañan del congelamiento de 7 mil millones de dólares en activos de la compañía. Algo que se suma a los más de 11 mil millones de dólares que ya se han perdido por las exportaciones petroleras en los últimos años a esta nación. El anuncio se produce en medio de una serie de declaraciones de la Casa Blanca en la cual se pretende colocar a Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional en desacato, como presidente de la República. ¿Qué se puede decir de estas nuevas noticias que acabamos de recibir? ¿Cuál puede ser la postura de las fuerzas revolucionarias? Pues bien, eso lo vamos a consultar de inmediato, en vivo y en directo, con Elías Agua, miembro de la Dirección Nacional del PSUV. Bienvenido. Gracias, Boris, por la invitación. Bueno, estamos en horas cruciales, ¿no? Una de las mayores agresiones contra nuestro país. Quizás se puede comparar con el bloqueo naval ocurrido entre 1901 y 1902 contra Venezuela en un intento de derrocar al gobierno de Cipriano Castro. Y toda una operación para saquear a Venezuela, para congelar sus recursos y presionar a una confrontación entre los venezolanos y venezolanas. Es la hora de la máxima unidad nacional. Así como en aquella época los venezolanos y venezolanas supieron deponer sus diferencias y unirse en torno al presidente de la República, entonces Cipriano Castro, y con dignidad evitar la invasión y llegar a un acuerdo de dignos, soberanos, hoy nos toca a esta generación de venezolanos y venezolanas, unificarnos a los patriotas, a las patriotas, a todos los revolucionarios y revolucionarias para convertirnos en una sólida unidad nacional que sea capaz de desalentar y desmontar todo este entramado de agresión y saqueo y robo que se le está haciendo a la nación venezolana. Obviamente cuando se anuncian estas sanciones de Estados Unidos contra PDVSA, muchos venezolanos podrían imaginar una interrupción de las ventas de petróleo a Estados Unidos o un escenario en el cual ya no se exporte petróleo a esta nación. Algo que obviamente podría generar mucho miedo o suspicacia o quizás dudas dentro de los opositores y los propios chavistas. ¿Qué le diría Elías Agua a las personas que quizás se sientan algo... Preocupadas. Preocupadas por estas noticias. Bueno, en primer lugar que gracias a la visión geopolítica de nuestro comandante Hugo Chávez, Venezuela comenzó a diversificar su mercado petrolero desde hace por lo menos una década y hoy no somos absolutamente dependientes del mercado de los Estados Unidos. Sin embargo, seguimos enviando una cantidad importante de crudo a los Estados Unidos. Tenemos refinerías, tenemos activos. Sin duda alguna que esas medidas nos van a afectar, pero no condicionan totalmente como era hace 20 años los ingresos nacionales. Tenemos una capacidad de maniobra, mercados importantes como la China, como India, mercado caribeño y otros mercados en el mundo que nos permitirían sortear ese embargo y esa actitud de despojarnos, ya no solo de embargarnos, sino de despojarnos de nuestros activos en el exterior por parte del gobierno de Donald Trump. Ahora bien, dentro de lo que fue la declaración dada el día de hoy por los voceros de la Casa Blanca, otra de las posibilidades que se dejó abierta fue que, y lo dijeron textualmente, no se descarta la opción militar contra Venezuela. Sin duda lo dijo el presidente Trump hace varios meses y lo insinúan en cada momento. y tenemos que tener la conciencia del tamaño de la agresión a la que nos estamos enfrentando. Los imperios nos juegan y cuando deciden dar un paso en una dirección, efectivamente es porque lo han pensado, lo han planificado. Pero nosotros tenemos que tener también, así como la conciencia de la agresión que estamos enfrentando, también tenemos que tener la serenidad, la firmeza democrática, para no caer en ninguna provocación, para encontrar con audacia, con inteligencia, cualquier espacio, cualquier apertura que se dé en función de evitar y contener un escenario superior como sería una agresión militar a nuestro país. ¿No? Absolutamente injusta, absolutamente ilegal, absolutamente desproporcionada. Porque Venezuela no le está haciendo la guerra a nadie, en Venezuela no hay una guerra. En Venezuela hay un gobierno legítimamente constituido, resultado de unas elecciones el pasado 20 de mayo del 2018, donde los que fuimos a votar encontramos una pantalla y podíamos votar, o había la opción de votar por Jerry Falcón, por Bertucci, no recuerdo si Quijada se mantuvo hasta el final, y por Nicolás Maduro, la mayoría de los que fuimos a votar lo hicimos por Nicolás Maduro. Nicolás Maduro se juramentó el 10 de enero ante el Tribunal Supremo de Justicia, y está en ejercicio de sus funciones. De manera que aquí no hay ninguna posibilidad de discutir jurídica ni políticamente la existencia de otra presidencia, además de un cargo que no existe en nuestra constitución, como es la mencionada o referida presidencia interina. De manera que no hay ningún motivo, ninguno, en el marco del derecho internacional y en el marco de nuestras normas, para esta inédita, grosera agresión, para este agravio histórico contra un pueblo de paz, contra un pueblo que ha sabido ganarse su posición en la historia, a base de ser un pueblo de libertadores, de libertadoras, un pueblo abierto a la inmigración, un pueblo promotor de la paz en nuestra América y en el mundo. Vamos de inmediato a las redes sociales, porque allí también hay información que se está generando en este momento. Vamos a verla en pantalla. Y vamos con un tweet que dice en inglés, algo que no tengo la más mínima idea de lo que dice, y que tenían que ser, me habían comentado los productores, las imágenes de unas manifestaciones que a esta hora se estaban desarrollando en favor de Venezuela. Mientras conseguimos esas imágenes de las manifestaciones que se están realizando a favor de Venezuela, vamos a continuar entonces en esta entrevista con Elías Jagua Milano, quien, para todos es conocido, ha tenido en el pasado sus diferencias con el gobierno del presidente Nicolás Maduro en algunos puntos específicos, pero ante esta situación usted ha dado un paso al frente y ha cerrado filas. Y creo que esto es importante, porque no estamos hablando ya de un tema que solamente afecta a los chavistas, sino que también afecta a los opositores, a los que se dicen apolíticos. Creo que el momento ahora es el de la unidad, y creo que eso usted lo rescata muy bien al estar aquí en este momento. Es la unidad nacional, es la unidad de los patriotas, y de las patriotas venezolanas lo que se requiere en este momento. Ningún venezolano, ninguna venezolana puede en este momento dudar de cuál es el papel que nos toca jugar. Boris, el 5 de julio de 1811, cuando Bolívar y toda la generación de libertadores y libertadoras proclamaron nuestra independencia, el último párrafo dice, somos libres e independientes de cualquier forma de dominación extranjera. Y como tal Estado Libre, tenemos derecho a darnos la propia forma de gobierno que nos convenga de acuerdo al interés, a la voluntad general. El día que nosotros aceptemos que un gobierno extranjero nos imponga un gobierno, nos imponga a un presidente, estaremos renunciando a ese legado histórico, a tener una patria, a tener una república, a tener un suelo y un país donde crecer, donde desarrollarnos como seres humanos con nuestra familia. Y eso es lo que no un venezolano de verdad, que le duela profundamente a esta patria, no puede estar dispuesto a negociar con nadie el derecho a decidir nuestro propio destino. Bien, en este momento nos están informando que nos están llegando las primeras imágenes de lo que son manifestaciones que a esta hora se están realizando en apoyo a nuestro país. Vamos a verlas. Y estas imágenes que estamos viendo se ubican en Downing Street. Esta es la calle de gobierno en la ciudad de Londres, Inglaterra, donde en este momento las personas están saliendo a la calle a apoyar nuestro país. Ya que no se trata solamente de una lucha de Venezuela, sino una lucha por el mundo, donde la geopolítica mundial pende de un hilo. Y la posibilidad de que Estados Unidos nuevamente ejerza su poder opresivo de una forma reforzada, está siendo atajada por numerosos movimientos sociales del mundo, que en el caso de Venezuela han visto nuestro país como una vanguardia en la lucha por el mundo unipolar. ¿Podrá Estados Unidos nuevamente repetir el esquema que aplicó en la década del 70, 80 y 90 en América Latina, donde tumbaba a los gobiernos a su antojo y voluntad? ¿O estaremos viendo la reconfiguración del orden geopolítico, donde ya Estados Unidos no va a poder hacer lo que le dé la gana y muchas veces podría salir derrotado? ¿Qué podríamos estar viendo en los próximos meses y los próximos años, no solamente en Venezuela, sino en esta batalla geopolítica mundial? ¿Qué dice Elías Agua? Bueno, mira, primero hay una solidaridad de los pueblos. Los pueblos del mundo saben por intuición, por experiencia propia, que se está cometiendo una verdadera tropelía contra el pueblo venezolano. Y por eso se ha despertado esta solidaridad internacional. Y por eso la inmensa mayoría de las naciones, de los países, de los gobiernos, representados en Naciones Unidas, han manifestado incluso su santidad. El Papa Francisco, recientemente en unas declaraciones retornando de Panamá, ha dicho que en Venezuela él apuesta por el diálogo. Un diálogo que beneficia a todos y a todas las venezolanas. Y yo creo que ese es el camino. Hoy más que nunca, nosotros tenemos que acompañar al presidente Nicolás Maduro en el esfuerzo de seguir insistiendo en el diálogo, en el reconocimiento de todos los sectores venezolanos, más allá de nuestra diferencia, en el reconocimiento en nuestras diferencias, pero sobre todo en lograr un punto común, un mínimo, que sea la defensa de la soberanía nacional, que sea la defensa de la patria, que sea el derecho a vivir en paz y no en una guerra, de la familia venezolana, de los jóvenes venezolanos, de las muchachas venezolanas, de los niños y las niñas venezolanas. Yo creo que ese es el objetivo principal en este momento de todos los venezolanos y venezolanas, de los pueblos del mundo, de los gobiernos conscientes del mundo, lograr que en Venezuela no se produzca la guerra. Esa será nuestra victoria. La única victoria posible contra el imperialismo es evitar que nos hagan la guerra. Bueno, y en este momento ya los muchachos de producción consiguieron la traducción del tuit misterioso que teníamos en inglés, y ahora sí vamos a saber qué dice. Vamos a verlo en pantalla. Trinidad y Tobago. Creemos que en los próximos días, esto lo estamos poniendo en la parte de abajo donde está la traducción, creemos que en los próximos días habrá trabajo hacia el diálogo para que las dificultades internas en Venezuela puedan abordarse sin intervención e interferencia de quienes puedan tener un enfoque diferente. Creo que esto está acompañado de un video, pero lo vamos a ver luego porque todavía lo están descargando. Continuamos en esta entrevista con Elías Agua, pero vamos a una pausa. No se vayan porque al regreso continuaremos con mucho más. El día de hoy es el día de hoy es el día tapat de hoy, En primera vista con el día 2 circulares, la venta, al día, Moses 91. La venta, al día los cambios, Tomaba, y los COBOS, 리�borough, ın tito. Y en 360 la información no se detiene. En este momento nuestras redes sociales están que se revientan con mensajes a nuestro invitado, Elías Jaguat. Creo que ya está claro todo. Ya estamos próximos a cumplir 20 años de la juramentación del comandante Hugo Chávez. Y nos encontramos en un momento vital, donde podemos ir muy de regreso hacia el pasado o podemos dar un salto definitorio hacia adelante. Yo quisiera esta última pregunta de nuestro programa dividirla en tres segmentos. Y por favor trata de ser lo más directo posible. Porque así como hay chavistas que estamos preocupados por la situación que se presenta y que puede afectar a nuestro país, también hay opositores que en estos momentos se encuentran celebrando por las sanciones de Estados Unidos y toda esta historia. ¿Qué le diría Elías Jaguat a alguien que es opositor? Mira, este es nuestro país y tenemos derecho a vivir en paz todos, a reconocernos. Un país destruido no le va a quedar a nadie. Un país donde encontremos el espacio para convivir, para reconocernos, va a ser un país donde podamos vivir todos con justicia, con igualdad, con inclusión. Un país donde la bandera nacional nos cobija a todos los venezolanos y venezolanas. Esa debe ser la apuesta de un auténtico venezolano en este momento. ¿Qué le diría Elías Jaguat a quienes son chavistas, socialistas y revolucionarios y están en su casa y quizás sientan cierta impotencia o qué hacer? ¿Qué puede hacer la gente que nos está viendo en televisión para ayudar a Venezuela en este tránsito? Mira, el pueblo en primer lugar tiene que garantizar la paz en su territorio. En que todas las fuerzas revolucionarias, de izquierda, patriótica, el poder popular, tienen que conversar en su territorio. Entre venezolanos y venezolanas no nos podemos matar, mucho menos en los sectores populares. Hay que garantizar la paz en cada uno de los territorios en base a liderazgo, a conversación. No somos enemigos los venezolanos y venezolanas para matarnos entre nosotros. En segundo lugar, desarrollar estrategias de seguridad que hemos venido practicando a lo largo de estos 20 años. Muchos venezolanos y venezolanas han participado en la milicia a aplicar esos mecanismos de seguridad ciudadana. Segundo o tercero, incrementar los niveles de producción local en cualquier espacio que tengamos para garantizar el abastecimiento en cualquier circunstancia. Bien, ustedes lo escucharon. Y sobre todo la moral y la dignidad de que vamos a vencer. Dios mediante tú vas a ver, Boris. Vamos hacia el futuro en paz, en democracia y con un país independiente y libre. Ahora sí, ustedes lo escucharon, Elías Agua, a quien agradecemos su presencia en nuestro programa 360. De esta forma llegamos al final de nuestro espacio. Manténgase en sintonía de Venezolana de Televisión.